Tradición y tecnología, historia y vanguardia, todo se une en el nuevo edificio del Tribunal de Cuentas de Misiones, una institución clave para el desarrollo de la provincia, que en su 60 aniversario se renueva adoptando los máximos estándares de tecnología y sustentabilidad. Esta moderna infraestructura fue construida conservando la fachada de la antigua Casa de la Familia Azar, edificada en 1929. Se restauraron los pisos, escalera de mármol, puertas e incluso el esmerilado original. Este nuevo edificio inteligente incorpora a la domótica como herramienta clave para lograr una eficiencia energética superior. A través de una tablet o celular pueden controlarse iluminación, refrigeración y cortinado, entre otros, lo que permite un eficaz manejo de todos los espacios de esta oficina inteligente. El respeto y rescate de la historia se unen con la modernidad y tecnología en este nuevo edificio que se suma a la corriente de innovación y vanguardia en la que Misiones es líder. Bienvenidos al nuevo edificio del Tribunal de Cuenta de la Provincia de Misiones.